Por la lejana montaña, a cabalgando en los jiretes, para el ganchorrito en el mundo, con deseos por la muerte. Lleva en su pecho una herida, a con su alma destrozada, quisiera perder la vida, reunirse con tu amada, la que dio más que la vida, y la perdió por siempre. Lleva en su pecho una herida, por eso busco la muerte, por eso llevo herido, por el todo, por la muerte.